bienvenidos bienvenidas déjame contarte ya de pleno verano como me encanta el verano me gusta y cuando se acaba estoy esperando a ver cuando vuelve me gusta el calor y a mí el fresquito que le vamos a hacer uno lo que no tiene cada uno lo que no tiene ya sabéis que nos podéis mandar vuestra cita favorita vuestra cita espiritual y la pondremos aquí de otra persona que ha dejado en mi canal que se llama estela y dice estela la esperanza no es lo mismo que el optimismo la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte o de cómo es el resultado y es de baclav habel estoy de acuerdo con esto la esperanza de pensar eso hay que analizar como hay que pensar sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte esa es la esperanza hombre la esperanza en la caja de pandora cuando pandora abrió la caja de todos los males del mundo en el fondo quedó la esperanza pero es que los griegos creían que la esperanza también era un mal no lo tenían común bien la caja de la caja de la caja de pandora todo eran males incluso la esperanza porque es como ilusionarse con algo que luego no no es no entonces la esperanza yo soy partidario de la esperanza porque pero de esa esperanza que te hace confiar en la vida la esperanza que te da confianza en la vida no cuando hay momentos así de destrés de adversidad yo es lo que yo hago yo me paro y digo confío en la vida confío en la vida confío en la vida y confiar confiar en la vida no 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 quedarse ahí en ese bucle de lo que me ha sucedido y darle vuelta y darle vuelta sino soltarlo y confiar en la vida y luego al cabo del tiempo te das cuenta que muchas de las cosas que tú sentiste es que era un fracaso no eran tal fracaso era una victoria y que gracias a eso pudiste hacer otras cosas que sí que te fueron bien que estaban dentro de lo que eran tus sueños no pues lo que no es ningún fracaso es recibir vuestros audios que vosotros nos mandéis audios o vídeos contándonos vuestro caso que sea de interés general aquí a este número al 688 736 631 más 34 si llamáis fuera de españa y ahora nos llaman fuera de españa nuestra así nos llama desde argentina no recuerdo su nombre pero bueno un caso muy 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 interesante tenemos muchos amigos ahí en la argentina vamos a escuchar lo que nos tiene que decir nuestra amiga venga hola buen día miquel estoy hablando de argentina alicia y bueno ante todo quería decirte que que me encantan las charlas que tienen con lo la aparicio me parecen temas interesantísimos los que plantea la gente y bueno yo tengo uno para preguntar no es si lo que hacen cuál es la vida cotidiana de los espíritus ya sé que no hay tiempo pero cómo es la vida de los espíritus como eso tampoco debo decir día a día porque no hay acabo de decir que no hay tiempo pero cómo es que cómo viven si viven en casas como nosotros cómo es el mundo realmente porque yo me los imagino entre nosotros pero es otra dimensión pero cómo es digamos cómo me lo puedo imaginar viéndolo eso es la pregunta por otro lado te quiero felicitar porque vos vos lo decís digamos muy suavemente cuando decís la revisión de vida porque generalmente todo el mundo dice mucha gente que está en las charlas no dice que no aunque no hay no hay castigo que no hay castigo en el otro mundo que se olviden de eso del castigo en cierta forma en cierta forma y yo creo que es así la revisión de vida si es el castigo porque vos lo decís bien clarito ahí siente la persona que está pasando por ese momento por esa revisión de vida todo lo que ha hecho mal y aumentado te imaginas entonces hitler si no va a tener un castigo todo lo que hizo a toda la gente lo va a tener aumentado porque si no entonces digamos uno pensaría que es muy injusta esta vida que nadie tiene su castigo que todo está perfecto no no esa revisión de vida si nadie lo quiere decir pero yo lo interpreto así tal cual para mí es un castigo y el hecho de ser un castigo también que que encarnan nuevamente sabiendo lo que les va a pasar sabiendo que van a ser violados o o que van a tener la muerte de un hijo que van a sufrir cosas que quizás hicieron a personas en vidas anteriores eso también yo lo llamo castigo quizás lo endulzan con otras palabras experiencia de vida lo que hicieron pero yo creo que sí porque la persona que no aprendió que que tiene que tener empatía y no hacer daño al otro creo que en cierta forma al venir a encarnar con esos proyectos de pasar a la remal entonces no sé si se pueden llamar lecciones pero sí yo lo tomo así así que bueno Miquel te agradezco muchísimo son charlas pero requete espectaculares y aclaradoras bueno te mando un beso muy grande desde acá de Argentina bueno Alicia que tema más interesante Lola cuánto contenido en cuanto en que poquito tiempo nos ha dicho muchísimas cosas ellos que vivíamos aquí haciendo 20 20 déjame de contarte es cierto pero primero tú lo llamas castigo pero bueno puede recibir otro nombre el cast y luego si hay una cosa que has dicho no de que el que fue violado para venir a que la tierra lo van a violar o aquel que fue malo pues de repente pues le va a sufrir maldad y en realidad el karma el castigo es lo que es llamar así que no es realmente un castigo sino que es recoger los frutos que has sembrado si tú siembras patatas podridas pues vas a recoger hambruna que quieres que te diga si siembras una patata y no haces bien pues te va a dar muchas patatas y luego es que lo que has sembrado cómo lo cuidas o qué hacer con ello entonces el karma no es ojo por ojo diente por diente y es como cuando ayuda muchas veces yo ayudo a alguien imagínate ayuda a Lola no con la cosa de que todo el mundo me vea que le estoy ayudando porque eso no va en ningún sitio sino que ayudar desde el corazón yo cuando necesite ese tipo de ayuda seguramente no será Lola pongo un ejemplo porque Lola y yo somos incondicionales pero no sea seguramente Lola la que me haga llegar a mi esa ayuda será otra persona entonces lo que yo envío luego no es necesariamente esa persona la que me lo da sino que me lo da otra persona otra persona que puede ser conocida de Lola o no yo voy a recibir esa ayuda y la voy a recibir esa ayuda si creo en la vida y si confío en la vida y si me rindo a la vida con el castigo se lo quieres llamar así que es responsabilidad en realidad pues pasa un poquito lo mismo que tú lo que siembras claro que lo tienes que vivir en esa relación de alma, de vida perdón, que se hace un despojarse del ego un despojarse del apego, de los apegos incluso de los apegos a nuestros seres queridos y hacer un trabajo de amor incondicional y de perdón porque es solo entonces cuando puedes pasar a la luz y si, pues Hitler tenía muchísima ropa para lavar pero también no está solo Hitler están todos los soldados que recibían las órdenes toda la parafernalia de Hitler también los que han matado a ver los aliados pues también mataron a mucha gente y en el cielo no importa si tú eras del bando de los aliados o eras del otro bando no importa si eras japonés o canadiense se han matado, han matado y siempre pongo el ejemplo ¿no? que ya lo he dicho más de una vez de Daniel Brinkley que ahora es sacerdote y en fin da charlas, es espiritual es alguien que le dio un rayo tres veces estuvo clínicamente muerto tres veces a lo largo de su vida la tercera vez despertó sabiendo tocar a piano fíjate que maravilla y la primera vez que estuvo clínicamente muerto que él había sido soldado en Vietnam en la guerra de Vietnam él era un soldado muy orgulloso de fíjate cuánta gente he matado yo esto lo cuenta él pues de repente se esperó o sea vio como toda esa gente estaba esperándolo a él para perdonarlo y el perdón el darle el perdón a él lo cambió cuando volvió estaba obviamente cambiado lo liberó le quitó un peso aquí dentro del alma pero también a las almas que han dado el perdón yo creo que ese proceso es tan profundo que no lo podemos entender con nuestro raciocinio ¿no? y si si hay una revisión de alma si quieres llamarlo castigo yo no lo llamo castigo es simplemente sentir en tus entrañas lo que has hecho sentir a los demás y tú has dicho lo malo que has hecho sentir a los demás pero no es solo lo malo es lo bueno también ¿no? y tus misiones de alma cuántas has conseguido y tus logros y tus aprendizajes ¿no? el check 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 y se ve eso un poquito en la película de Disney Soul ¿no? eso se ve un poquito ahí os lo recomiendo que lo veáis no sé qué opinas tú porque hay tanta información que no sé por dónde seguir por dónde seguir bueno primero la primera pregunta que pregunta Alicia de cuál es el día a día en el más allá si me olvidaba algo tú lo has captado ahí enseguida mira Alicia eso es un tema bastante amplio y yo te recomendaría como lo has planteado totalmente ampliamente pues te recomendaría los libros de Michael Newton Miquel lo puedes buscar los libros de Michael Newton Michael Newton es un psicólogo estadounidense que empezó a hacer regresiones a otras vidas con sus alumnos y empezó a interesarse lo llevaba al momento de la muerte de la última vida y empezó a interesarse qué es lo que había entre vidas y entonces en vez de focalizarse en las vidas pasadas hacer regresiones a vidas pasadas lo que él lo lleva a una relajación mucho más profunda y le pregunta bajo esa hipnosis tan profunda que llega a las capas más profundas del inconsciente le pregunta qué es lo que sucede entre una encarnación y otra encarnación y a través de muchísimos casos y muy interesante a través de muchísimos casos escribió tres libros que se llaman la vida entre vidas el destino de las almas y el viaje de las almas ahí está la vida entre vidas me ha saltado algo aquí perdón mira ves está el viaje de las vidas la vida entre vidas y memorias del alma o también se llama el destino de las almas ahí está el destino de las almas entonces a través de estos libros te va contando a través de los libros y de lo que le han dicho las personas que han estado en este trance la vida entre vidas la vida entre vida bueno fue el primero y es como que de repente el primero te abre así los ojos boom porque es que impacta es lo mismo que si lees a Brian Weiss por primera vez te deja así luego los otros libros ya te impactan menos porque ves de qué va la cosa y el primero de Michael Newton te deja la vida entre vidas te deja anonadada todos son muy recomendables todos son muy recomendables te habla de esa revisión de vida que hablas tú que se hace en solitario o con tu guía espiritual como luego te pasan al consejo al consejo de sabio al consejo de ancianos pero en el sentido de los mayores como te describen las personas como es ese consejo como en ese consejo o con tu guía haces una revisión de vida pero sintiendo lo que la otra persona ha sentido pero desde el punto de vista de la comprensión nunca desde el punto de vista de la crítica y la culpabilidad sino realmente de la comprensión allí esto lo dicen también muchos místicos en el otro lado entiendes comprendes aquí experimentas y en el otro lado comprendes analiza y comprendes claro si en esta vida tenemos la suficiente sabiduría como para las acciones que nosotros hacemos poder analizarlas comprenderlas porque la hemos hecho que hemos hecho sentir al otro no hacemos una revisión desde un discernimiento pues claro eso ya lo llevamos adelantado obviamente esa reflexión profunda esta introspección de decir bueno lo que yo hice en aquel momento a qué fue debido desde dónde fue hecho desde la rabia desde mi ego cómo hice sentir a la otra persona esa comprensión de por qué tú estabas en ese momento con rabia con ira con lo que sea cómo uno como en la película matriz la pastilla azul o la roja cómo uno hay momentos en nuestra vida que uno tiene que decidir si estás de parte de la oscuridad o si estás de parte de la luz y eso cómo se sabe pues si estás de parte de ti mismo y haces las cosas en beneficio propio si quieres controlar al otro si quieres manipular al otro en beneficio propio porque eres un trepa que le interesa el poder a costa de lo que sea y puedes engañar manipular hacer lo que te dé la o sea todo te lo permites porque quieres el poder quieres la ambición quieres el mundo del ego ahí ha escogido una polaridad o escoges el servicio a los demás ahí cada uno tiene que escoger y esto es algo íntimo pero aunque tú escojas tanto la oscuridad cómo la luz todos hacen un servicio al creador todos estamos haciendo un servicio al creador por eso digo yo que no lo podemos entender no lo podemos entender y dice y Hitler claro Hitler hizo un servicio al creador Hitler hizo un servicio al creador al impactar tanto en la conciencia en el inconsciente colectivo de cómo no se tenían que hacer las cosas no se tienen que hacer las cosas así y de repente eso te impacta todavía estamos hablando de Hitler todavía estamos hablando de las atrocidades se nos pone la carne de gallina de cómo no hay que tratar al ser humano que eso también es una lección las lecciones se aprenden en positivo pero también se aprenden en negativo cuántas veces hemos hecho algo y dice mira ya sé cómo no tengo que hacer las cosas así no los tengo que hacer ¿no? también es una lección ¿no? o sea que Hitler en su polo negativo porque tiene claramente una polaridad absolutamente negativa hizo un servicio a la humanidad al inconsciente colectivo y a la conciencia colectiva abriendo los ojos de cómo no había que hacer las cosas y que eso jamás vuelva a ocurrir nunca ¿no? claro y se unieron muchos países que no que no hubieran no hubieran presentado un frente conjunto si no hubiera sido de esta manera ¿no? y en el mundo hubo un despertar un despertar de conciencia que nos ha cambiado para siempre al igual que esta pandemia al igual que otras cosas a veces tienen un significado oculto que nosotros no conocemos divino ¿no? y es verdad que en el otro lugar perdón que en el cielo en el otro lado hay lugares de aprender o hay lugares de crecer hay lugares de descansar hay lugares para reponer fuerzas hay lugares donde tú enseñas a otros hay lugares donde tú también viajas ¿no? pero no son lugares físicos podríamos decir ¿no? son planos mentales planos de conciencia eso es planos de conciencia sí y eso como dice Lola lo explica súper bien Michael Newton y es muy extenso si no lo debe explicar además ha dicho muchas cosas que está muy bien ¿eh? es un caso súper interesante y nos deja ahí para pensar vosotros ¿qué pensáis? ¿qué pensáis de la revisión del alma? ¿de la revisión de vida? ¿tenéis alguna noción de algo que hayáis escuchado que hayáis experimentado que quizá queráis compartir con nosotros o compartir un caso personal? pues ahí nos lo ponéis ahí en la cajetilla de información debajo del vídeo no sé si quieres decir alguna cosa más Lola bueno darle las gracias a Alicia que no ha hecho tratar todos estos temas que el karma la causa y efecto en el universo existe y que todo aunque hayas hecho algo malo desde si lo miras desde el punto de vista de la compasión y del entendimiento el perdón llega por sí solo gracias Alicia todo el mundo es merecedor todos 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 venimos de ahí un besito muy fuerte a Alicia y a todos muchas gracias Lola adiós hasta la próxima